El precio de la luz sigue subiendo. Si el pasado lunes pagamos el megavatio por hora a 154 euros de media, mañana jueves se espera que suba 24 puntos, situándose en los 188 euros, una cifra que pulveriza los 172 euros que costará el megavatio hora durante el día de hoy. Nos cambian a diario, pero a diario vamos a peor. Más caro y más caro y más caro. Pues hombre, demasiado caro. Comparando con otros países, España es uno de los países más caros. Yo con los años que tengo esto no lo había visto nunca, pero claro, tampoco he visto otras cosas. Estas cantidades no solo repercuten en las arcas de las grandes eléctricas, sino también en el bolsillo de los españoles. ¿Y qué no lo ha notado, hijo? Por mucho que hagamos. Y acostumbrados que estamos a gastar lo mínimo, pero claro, con poco que hagas te sales enseguida. Yo es que nunca he mirado, ahora tengo que mirar a qué hora tengo que poner la lavadora. Pues tenemos que estar por la noche poniendo la lavadora. A las 12 de la noche tengo que esperar a poner la lavadora y lavavajillas. Hay veces que se te olvida un montón de cosas y a otro día dices, pero sí, he puesto la lavadora a medias. O sea, muy mal. El incremento en la factura de la luz se nota más allá de la economía doméstica. Autónomos y pequeñas y medianas empresas que necesitan energía para poder realizar su labor comienzan a sentirse asfixiados con este gasto adicional. Porque esto está encendido todo el día, 8 horas y 10, entonces se nota muchísimo. Nosotros siempre, la verdad, que hemos tenido mucho cuidado con el tema de la luz, porque en cuanto no tienes cuidado el recibo se dispara, con lo cual sí se ha notado. Aun teniendo cuidado, se ha notado muchísimo la subida. Con mayor gasto, el precio de los productos debe ser mayor para poder mantener el margen de ganancias. Y esto se comienza a notar en la cesta de la compra. La pescadilla que se muerde la cola, si subimos los precios, la gente si está caro, tampoco no quiere pescado. El Gobierno de España ha aprobado su plan de medidas para abaratar la factura de la luz. El objetivo es hacer que la ciudadanía pague por el recibo una cifra similar a la que se pagaba en el año 2018. Rebaja de impuestos, control sobre las eléctricas y ayuda a los más vulnerables son solo algunos de los puntos de este plan de choque. Es un buen comienzo, pero a la vista está que las empresas eléctricas empiezan a amenazar con para la producción de las nucleares y demás. Entonces, bueno, nos tienen un poco agarrados, ¿no? Nos va a dar lo mismo. Nos van a quitar de un lado y nos van a poner en otro. Es que al final lo que hablan y lo que dicen, yo solo veo el resultado de mi factura. ¡Gracias! ¡Gracias!